Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías. Manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, cámbiame, 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 cámbiame. Dios manda la lluvia, cámbiame, 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 cámbi Manda la lluvia Por un silo de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile Dile Donde te has ido Te extraño Mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes Tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento de ti Mi alma Te anhela Dios Mi alma Te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de ti Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Tras Cristo Exaltado Estás Esp��� 뿐 Lo de los Estás Lost Segundo Lo de los Estás Admirable ¡Gracias por ver el video! 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 Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, todopoderoso, grande ¡Gracias por ver el video! 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 Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiestate Manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de ti Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción 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 Ven y lléname de rama de tu sol Más de ti, más de ti Pídesalo Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti 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 Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Más de ti 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 Que estará a tus pies, estará a tus pies Me inclina a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres los pies y me animas Todo entrego a ti, me rito a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Eres el gran yo-zal Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Tino, cordero de Dios, santo Te adoraré, amor Todo de ti, eres mi adoración Y voy a rendir todo otra vez Mil lugares a tus pies Y quiero perderme en ti, mi rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida 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 en ti, mi rey Como tú Voy a rendirte otra vez Mil lugares a tus pies Quiero perderme en ti, mi rey Y quiero verte sonreír Eso es lo que quiero hacer Por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti, papá Eso es lo que quiero hacer Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Masada, Padre, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Masada, Padre, soy tu hijo Me levantas rodeado de tu amor Oh, 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 oh Santo, santo, Padre, eterno Eres digno, queremos conocerte más Amada, Padre, soy tu hijo Me levantas, me levantas, Señor ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada promesa que yo he hecho Y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez vuelves a hacer Que todo tome rumbo, rumbo, rumbo A tu voluntad levantas a aquel Que corre a ti Que vuelve a confiar Que todo estará bien Lo haces todo por amor Tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor ¿Quién como tú? 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 Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador el Dios Su crianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, Él vendrá, nuestro Dios 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 Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Nuestra Hijo de Dios Hijo de Dios Dime Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Lo que estás haciendo aquí Ay mi vida Te voy a decir Jesús Él lo cance Ay mi Ay mi Ay mi Ay mi Dios todo poderoso Oh rey de reyes Te adoramos a ti Señor No harás una vez más Te adoramos a ti Señor Amado 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 Jesús Amado 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en tu amor Señor, en ti confiamos Creemos a tu palabra, Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres Alguien es alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción?